Salmo 11, del Maestro de Coro, de David. Sus párpados exploran a los hijos de Adán. Cinco, Yahvé explora al justo y al impío. Su alma odia a quien ama la violencia. Seis, llueva sobre los impíos brasas y asufre, y un viento abrasador por porción de su copa. Siete, que es justo Yahvé y lo justo ama, los rectos contemplarán su rostro.